De las 500.000 empresas que cerraron en el país durante la dura recesión que produjo los meses más fuertes de la pandemia producida por la COVID-19 en Córdoba, colanzaron más de 30.000 negocios. Las cifras fueron reveladas por el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería, Félix Mansur Hattin. En el país se cerraron 500.000 empresas, millón y medio de personas quedaron desempleadas. En Córdoba colapsaron más de 30.000 empresas. En solo Córdoba. Muchas empresas fracasaron, precisamente las más pequeñas. Usted veía que los centros comerciales estaban abiertos, así sea con bioseguridad, pero el pequeño sufrió más. El microempresario, que es el que debemos darle la mano, no solamente eso, porque los mis pymes en el país son el 96%. Dijo que como gremio apropiaron este año 200 millones de pesos para compensar con el 4% la tasa de interés de los empresarios que realicen créditos, entre 2 y 10 millones de pesos en el Banco Agrario. La Cámara de Comercio acaba de donar 200 millones de pesos, porque a través del Banco Agrario, entre microempresarios que hagan créditos, entre 2 y 10 millones de pesos, se les sea compensada la tasa de interés. Por ejemplo, si el Banco les cobra el 14% mensual, la Cámara de Comercio va a pagar el 4% para aliviar en algo a estos empresarios. Para el año entrante vinculamos 200 millones de pesos más y hacemos un llamado a los alcaldes para que incluyan en sus presupuestos, con el Consejo, una suma millonaria en los 30 municipios para ayudar a los microempresarios que han sufrido por esta virulenta pandemia.